saludos miente y bienvenidos nuevamente a esto es plena vídeo reacciones continuamos aquí con las reacciones del día de hoy encontramos otra canción de calero con chino la canción se llama pistola y sancocho me pareció muy curioso el nombre así que decidimos hacerle una reacción como saben en la parte de abajo en la descripción del vídeo van a poder encontrar lo que son las redes sociales de los artistas que se presentan en las canciones así mismo como un enlace a la canción original para que pasen al canal puedan verlo darle like y comentar igualmente acá abajo van a poder ver lo que son las redes sociales de esto es plena y espero que se conecten con este proyecto que por ahora estamos comenzando es con vídeo reacciones pero va a venir mucho más así que cooperen con nosotros por favor suscríbanse comenten y sean parte de este proyecto sin más nada que decir vamos a pasar entonces a la vídeo de reacción de la canción pistola y sancocho bueno vemos que a diferencia de otras canciones esta no tiene intro en el vídeo no hay preámbulo vamos directo al grano así que vamos a ver está empezando el chino como se combinan chino y calero ya que son dos estilos de rap bastante distinto bastante diferente ok ok eso no está ese punchline no está mal ese punchline no está mal voy a tirarle para atrás para que lo escuchen me quiero morir legendario con el amor de lo mío lo demás no es necesario con el amor de lo mío lo demás no es necesario sabe como es que combinación de trapero con rapero con caleros esto no es balada es asunto callejero en contra del sistema porque somos bandolero no soy más que nadie siempre humilde ese pedacito de en contra del sistema porque somos bandoleros siento como que eso yo siento como que es un subliminal tú me entiendes porque ellos están haciendo van tan en contra de la corriente ahora mismo sabe que la corriente aquí en panamá es lo que es plena danzal reggae en español y ellos se están yendo se están manteniendo en su línea de rap y hip hop entonces creo que a eso se refiere con esa línea acuérdate la tilde yo conmigo quien puede hundirme tú tienes talento pero joseando no sirve no me gusta la santita a mí me encanta la bandida pero siempre con condón y pinga me muere sida oíde eso copien lo vamos a darle un puló para eso loco vamos a darle un puló a la bandida pero siempre con condón y pinga me muere sida mi vida es una movie director tarantino cuando me folle a rihanna me retiro independiente haciendo el money for universal que me lo chupe son y tu novia es una group y estaba en cuera con los frenes y le dimos tu si tengo el logico buscate la hoja no quiero menores ni tampoco monja mira una vaina con el chino él es bueno con los punchline siempre en la en lo que he visto y lo que ha tirado antes siempre tiene buenos pregones buenos punchline así que y no se ha quedado no se ha quedado flojo en esa casa si no tiene 18 esto es panamá píptole sancocho todos los joseadores desde la barraca todos quieren comprarle una casa a la mamá mucho cantan de mentira que sí quilo y acá te caché policía solo le falta la placa no me des la mano que tú eres fake me busco todo lo mío desde los 16 la cuna de reggae eso es por ley que en paz descansa el kit que viva ruben blake lari 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 yo yo me voy a morir millonario lari 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 yo ya mi rango es nivel legendario yo me voy a morir millonario making rain lluvia de plata cae por todo el barrio bueno compa eso es para que ten claro que los manes tienen su mente puesta en el dinero los manes tienen su mente puesta en el dinero pero están haciendo están haciendo su propio movimiento bueno no quiero decir que están haciendo su propio movimiento están haciendo su propia bulla sería la palabra correcta o la referencia correcta ya que en contra de lo que son las tradiciones aquí de la línea que se sigue para pegarse ellos están haciendo su nombre y haciendo el trabajo a su manera a mí rango es de legendario con la pureza lo mío ya más nadie es necesario como condones billetes por montones traficaba o hacia música serán las dos opciones muy poco escucho opiniones porque atrás de un celular muchos se creen más varones y no estamos para confusiones menos para cambiar tengo que darle puló para eso tengo que traer eso detrás de un celular muchos se creen varón y después que cuando lo ven persona que casarán las dos opciones muy poco escucho opiniones porque atrás de un celular muchos se creen más varones y no estamos para confusiones menos para cambiar cupones está la ley de la atracción por eso pienso en los millones en carros yates y aviones en comprarme un puto hotel para fornicar todos los balcones y que el dinero nunca escampe pues todo cargó los guantes dicen calero la rompe como ante ahora es música constante la que saca el papá de todos estos niños que lo ven y se hacen caca preguntando el uno al otro como chucha el beat machaca y son truco no opto para brutos no han sembrado nada y ya quieren tener los frutos por cosas como es así mismo es así mismo es las cosas se ganan trabajando hay que meterle hay que meterle y hay que meterle tú no puedes querer cosechar si no has sembrado hay que meterle y meterle con ganas porque te tienes que distanciar la competencia grande este es que me en puto y los dejo de luto si ejecuto nunca quieran comparar al mismo goku con naruto enfocado en lo mío fácil no me distraigo pistolas y sancocho así como lo dijo chino por más que tiren piedra y metan pie yo no me caigo al contrario me motivo y una nueva bomba traigo aquí domingo viste lo que te está diciendo en esa referencia mientras más le pongan pie le pongan trabas más le mete más duro y así mismo le tienen que hacer cualquiera que quiere cumplir sus sueños realizas en la vida tienes que meterle por más veces que te caiga más veces levanta temo domingo sumo flow y no sustraigo una enfermedad contraigo que se llama workaholic no cualquiera la soporta tumbo roca soy la mole ustedes son chacha mante acaba de decir que una enfermedad que él tiene se llama workaholic eso significa adicto al trabajo calero te está repitiendo varias veces más o menos la misma referencia pero te está hablando el trabajo duro que hay que meterle huevo hay que meterle duro si quiere hacerla vamos para atrás un poquito una enfermedad contraigo que se llama workaholic no cualquiera la soporta tumbo roca soy la mole ustedes son chatas de boca poca cosa veo que no pueden parar al vaticano y como duele dale eso vence que apenas comenzamos y no paramos este es el team que tira falla no fallamos si hay problemas con nosotros vivo que nunca arreglamos lari 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 yo yo me quiero morir millonario lari 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 yo yo me quiero morir legendario yo me voy a morir millonario make it rain lluvia de plata cae por todo el mira mundo te voy a hablar claro la canción ya se va a acabar pero los dos le metieron duro a su parte le metieron bien duro yo ya mi rango es de legendario con la pureza lo mío ya más nadie es necesario ay ay del vaticano kit sanchez sh y ganeo alerro always hated diwen en la nave pascial joven y salvaje el fucking team que no duerme john and savage money road records ye 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 si hombre mo tremendo tema donde se trata el liriqueo punchline en ese aspecto los manes le metieron bastante especialmente chino con los punchline calero fue bastante explícito con su lírica pero barras bastante dura bastante sólida y hay algo que hay que reconocer también que este el momento perfecto para darle fuerza a este movimiento de rap a este movimiento de hip hop aquí en panamá porque la atención que se está dando ahora mismo en las redes sociales y demás está ayudando bastante a darle fuerza a esto la gente está poniéndole atención así que yo espero que de aquí en unos meses o de aquí en un año se pueda ver resultados de todo este trabajo que lo que lo están haciendo que puedan ver y cosechar los frutos con esto me despido recuerden que en la parte de abajo van a poder ver las redes sociales si quieren suscribirse por favor háganlo que esto es sólo parte de lo que este proyecto que se llama esto es plena nuevamente se despide de ustedes mega pi que hay de conexión bless